Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. En esta oportunidad les voy a enseñar a cómo conectar nuestro Samsung Smart TV a Alexa. Lo primero que deben hacer chicos es asegurarnos de que nuestro Samsung Smart TV y nuestro dispositivo de Amazon estén conectados a la misma red Wi-Fi. El siguiente paso es en nuestro dispositivo Amazon, abrimos la aplicación Alexa. El siguiente paso es en la aplicación de Alexa, vamos a la pestaña de dispositivos en la esquina superior derecha. Luego seleccionamos el signo de más en la esquina superior derecha para añadir un nuevo dispositivo. Seleccionamos agregar dispositivo y luego elegimos el Samsung Smart TV. Ok, buscamos y seleccionamos Samsung como la marca del televisor y seguimos las instrucciones en pantalla para completar el proceso de emparejamiento entre nuestro Samsung Smart TV y Alexa. Sin más que decir chicos, espero que este video les haya gustado y les pedimos que nos regalen un like y compartan con todos esos amigos que necesiten vincular nuestro Samsung Smart TV a Alexa. ¡Gracias! ¡Gracias!